Este fin de semana, este fin de semana vas a estar muy confundido porque no vas a saber si aceptar o no la invitación que te va a llegar en la noche. Yo siento muy fuerte que te llega una invitación y no sabes si aceptarla o no, pero en el fondo quieres. Y en el fondo sabes que aceptar esa invitación implica tomar decisiones y de pronto a eso también estás huyendo un poco. Dice que es un fin de semana de poner los pies sobre la tierra y donde empieza con muchísima acción. Parece que el mes de julio empieza y entra con fuerza este fin de semana en situaciones emocionales más que todo. Así que te tengo que decir que esta lectura va a ser más que todo revisando las energías del amor porque es lo que más veo fuerte en esta lectura. Dice que no tienes claro a qué atenderte ante una persona o ante una situación y durante este fin de semana esa confusión va a aumentar porque parece ser que hay una reaparición. Y lo digo porque aparece la carta de reparar, quiero arreglar nuestra conexión. Alguien está pensando firmemente en poder reparar la conexión que tenía contigo. Parece que para muchos no es una expareja, sino alguien con quien venías construyendo una posible relación, pero no lograron a concretar. Y para los que sí es una expareja, probablemente sea alguien de cáncer, escorpión, piscis. ¿Por qué salen estas cartas? Barajé como tres o cuatro veces y salieron las mismas cartas. Por eso me atrevo a hacer esta lectura con tanta firmeza y con tanta decisión. Por eso te digo que voy a hablar todo referente a la energía sentimental. Es una lectura netamente amorosa para este fin de semana. Ok, al final aparece la carta del perdón. Estoy luchando por superar mi pasado. Tú estabas luchando por perdonar y sanar situaciones de tu pasado. Pero lo que no tendrás en cuenta es que quizás ese pasado podría reaparecer, pidiéndote el perdón que quizás en algún momento no te dio, ¿sabes? Al fondo del mazo quedó la carta del cuatro de espadas en viceversa. El cuatro de espadas en viceversa es una carta que cuando está al derecho habla de paz, de tranquilidad. Pero cuando está en viceversa habla de momentos conmocionantes o acción, mucha acción, mucho fuego, muchas cosas que no esperabas o situaciones que te van a tornar un poco tenso o tensa durante este fin de semana. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo bueno de los momentos tensos? Que al final tendrán, harán sacar la mejor versión tuya y te obligarán a tomar una decisión que al final es lo mejor para ti, ¿no? Esto es lo que viene este fin de semana. Quédate porque con detalle te voy a contar cosas que te van a pasar este fin de semana. ¿Vale? Signo por signo. Daré mensajes especiales signo por signo, así que también quédate porque específicamente te daré un consejo a ti. Conecto con tu energía para ver energías a favor, en contra, solteros, en pareja. Energía a favor, la carta del siete de bastos, que te vas a atrever a hacer cosas que de pronto hace mucho tiempo no hacías y lo vas a disfrutar. También que se van a quitar o alguien rompe las barreras que se habían impuesto y viene a dar la cara. Energía en contra, la carta del diablo, que de pronto muchos de ustedes no quieren esto para su vida y quieren avanzar y de pronto ese pasado no los está impidiendo avanzar. Para otros también puede significar que te vas a sentir muy atrapado, preso o presa de una situación y no vas a poder actuar como te gustaría con esta persona. O por otro lado, que te puede tornar un poco incómodo, incómoda la reaparición de esta persona, el mensaje de esta persona o esa invitación que te va a llegar en horas de la noche y que quizás harás lo posible por asistir, pero al final no vas a poder. O para algunos, pues que se va a ver muy obstucada. Van a haber muchos obstáculos durante el fin de semana para cumplir tu voluntad. El diablo habla de tentaciones. A veces las tentaciones pueden ser un poco peligrosas. Es lo que dice, me voy a hacer lentamente lo que dice la lectura, ¿vale? Así que si no te gusta, lamento decirte que pues debes pasar el video porque diré solo lo que veo, ¿vale? No lo que quieres escuchar. Energía central del fin de semana, la carta del 9 de copas. Múltiples oportunidades amorosas. Así este soltero, te digo que en redes sociales van a ver. Va a estar muy activo las cosas sociales y muy activo el amor este fin de semana. Solteros y solteras, la carta del rey de oros. Bueno, tienes la expectativa muy alta de encontrar una persona a tu nivel. Y probablemente por allí verás a una persona como tal. Te presentan a alguien nuevo esta semana, este fin de semana y parece ser una persona alta. O es una persona gruesa, ¿sí? Te presentan una persona, parece ser mayor que tú, Tauro, Virgo. Tauro, Virgo o Capricornio, ¿vale? Puede ser que esta persona ya sea padre o madre o puede ser que esta persona tenga mucho dinero. Si tienes una persona especial ahorita mismo y quieres ver qué va a pasar entre ustedes dos este fin de semana, menciona el nombre de esa persona y te voy a dar la lectura de la energía de ustedes dos. La carta del rey de espadas. Esa persona por la que preguntas o esa persona de tu conexión se va a mostrar un poco frío o fría el fin de semana. Sin embargo, va a estarte observando muchísimo, tanto que al final no se va a aguantar. Es como si esta persona estuviera aguantándose las ganas de hablarte, de buscarte, de escribite, pero como que va a poderle más el impulso y lo hará. La carta del rey de espadas habla de una persona que está fingiendo que no le importa cuando en realidad sí. Y quizás está, de hecho, viéndote desde otros lugares, desde otros perfiles o desde lejos y probablemente no se va a aguantar y se acercará. Si está saliendo o se ven, dice que esta persona se va a mostrar un poco fría durante el fin de semana, pero que después las cosas van a estar un poco más cálidas entre ustedes dos y se va a mostrar frío o fría porque quizás le dan celos de algo que va a haber. Listo. Parejas. La carta del cuatro de oros. Mucho cuidado a las parejas porque yo lo siento muy tercos, muy tercas este fin de semana y muy cerrados, cerradas en la parte de la relación como tal. Entonces es importante también no consumirse tanto y como pareja tratar de tener espacios de esparcimiento con terceros para disfrutar mejor las cosas. El cuatro de oros también que podría representar aferrarse mucho a algo y perdiendo la libertad de algo. Es importante que sepas que los espacios personales también son buenos y sobre todo de que no se depende netamente del otro. Una pareja no es dependencia, ¿vale? Es compañía, colaboración. Exparejas. La carta del siete de oros. Pues mira, esa persona se quedó esperando por ti. Yo no sé si es que tú quedaste de hablarle a una persona del pasado o esa persona pensó que la ibas a buscar, pero ahí se quedó esperándote. De hecho, esta persona no ha podido rehacer su vida como quería, como lo soñaba o como lo predicaba, porque al final como que le dejaste un vacío enorme que no ha podido llenar con nadie. ¿Qué consejo especial te dan para este fin de semana? Fin de semana. Mensaje especial. Poner los pies en la tierra. Vienen decisiones fuertes, firmes que hay que tomar este fin de semana de acuerdo a lo que vaya a pasar. Ok, seguir hacia adelante o avanzar, cortar ya, no devolverse. Ok, y dice que estar bien o estar feliz es cuestión de actitud, que no te dejes como, mira, lo que yo interpreto aquí es no te dejes amargar por situaciones de terceros, ¿sí? Porque estas personas podrían, una acción de una persona podría dañarte tu día, podría volverlo amargo, frío. La felicidad depende de ti mismo, de ti misma, no dejes que los otros incluyan en tus emociones. Consejo del oráculo del amor. Ok, tú cerrando un ciclo, queriendo olvidar, cortar, eliminar o dejar a un lado algo del pasado. Pero ese pasado extrañándote con nostalgia, mirándote y recortándote durante el fin de semana. Tu pasado estará muy nostálgico y recortándote mientras que tú estarás tratando de cortar y eliminar vínculos que te aten a tu pasado. Signo por signo, ¿cuál es la energía para este fin de semana? Conectando contigo en este momento para ver tu lectura. No olvides darle like, compartir, si te ha gustado esta lectura, ¿vale? Yo feliz y encantada si lo haces. Déjame saber qué signo eres en los comentarios. Aries, la carta del paje de oros. Pues Aries, habrá una nueva oportunidad sentimental para ti. Y dice que esto es gracias a amistades. Que es un fin de semana donde muy probablemente te vas a sentir muy florecido, muy florecida o muy mirado y admirado por los demás. Cosa que se te había como olvidado un poco. Dice, sal, comparte, disfruta y confía en ti y en tus cualidades. También el paje de oros podría estar como que diciéndote que estás cuidando un vínculo con una persona y que ese vínculo va en crecimiento. Tauro, la carta del rey de bastos o la reina de bastos está representando que a veces quizás te muestras muy frío ante los demás probablemente porque te da miedo a heridas que vuelvan a salir o a florecer. Es un fin de semana para soltar un poco esa rigidez. Es un fin de semana para ser un poco más flexible y sobre todo permitirte cosas nuevas. El rey de bastos pone muchas capas encima de su piel y de su ropa para protegerse. Dice, no te protejas tanto. Ábrete un poco para que puedas disfrutar la vida. ¿Qué se aspecta a personas ya conocidas este fin de semana? Géminis, la carta del cinco de copas. Bueno, Géminis, cada momento negativo al final va a ser ganancia para ti porque vas a aprender. Es un fin de semana donde probablemente recordarás situaciones pasadas, pero al final te mantienes en tu presente centrado y encaminado hacia adelante. Probablemente te encuentres a alguien estando con amigos o con personas cercanas y esto podría tornarse un poco incómodo para ti. Sin embargo, sé que lo vas a poder sobrellevar. Es un fin de semana para mantenerse en la línea y no dar el brazo a torcer en una decisión que has tomado. Personas se aspectan para ti nuevas. Cáncer, cáncer, la carta del diez de copas. Muy probablemente hayan festejos y celebraciones este fin de semana. Te sientas muy querido, muy acompañado. También veo muchos amigos a tu alrededor y en especial veo una persona que te va a dar un detalle muy bonito y que te va a encantar. Probablemente también una persona podría hacer una declaración de amor hacia ti o podría declararse de lo que siente, espera y quiere contigo. O podría hacerte una propuesta bastante comprometedora este fin de semana. Se te aspectan personas ya conocidas y el consejo es disfrutar la compañía de la gente que quieres. Leo, la carta de las de oro. Leo, permitiéndose vivir una nueva etapa, sobre todo conociendo personas completamente nuevas. Por aquí hay algo que está pendiente con una persona que ya conoces, mientras que hay una persona nueva que justo este fin de semana te va a echar el ojo por allí. No sé dónde vas a estar, no sé con quién vas a estar, pero hay una persona nueva que te va a echar el ojo. Y después de que te vea, va a empezar como a interesarse por ti, a buscar quién eres y a tratar de una u otra forma de acercarse poco a poco. Es un fin de semana donde ingresa una persona nueva a tu vida, deleva eres Sagitario, Capricornio, Tauro, Virgo o una persona mayor que tú. ¿Vale? Se aspectan personas, una nueva y una conocida. Vámonos con Virgo. Virgo, la carta del 6 de oros. Pues Virgo, el 6 de oros es una carta de equidad y dice dar para recibir. Y dice, si no estoy recibiendo lo mismo, pues simplemente me retiro a un lugar donde sí me lo den. Es su fin de semana de marcar límites y sobre todo poner en una balanza qué podría suceder entre tú y la persona. También yo puedo sentir que el interés es completamente mutuo, pero hay circunstancias que de pronto pueden estar evitando que tú te encuentres con alguien de la manera que quieres. Es un fin de semana para aceptar la voluntad del destino y no ir en contra ni ir rebelde. Se te expecta que tratarás con personas conocidas. Libra, la carta del emperador, tratando de controlar tus sentimientos y tus emociones, tratando de controlar tus miedos, tus rabias, tratando de controlar tu entorno. Pero ¿qué pasa? No siempre se puede tener el control, así que vale errar. Es un fin de semana donde deja de ser tan cuadriculado, cuadriculada, signo de Libra. En la imperfección también hay gozo, también hay triunfo, ¿vale? También hay felicidad. Es un fin de semana donde se te recomienda relajarte un poco y dejar que las cosas fluyan. La carta del emperador habla de que una persona mayor te va a decir que le gustas mucho. O una persona que trabaja o estudia contigo o estudió contigo te va a decir que le gustas mucho. Hay una confesión. Scorpio, la carta del mundo. El mundo habla de relaciones sociales amplias. Un fin de semana donde te vas a reír y le vas a pasar muy bien. Sobre todo porque vas a hablar con gente muy chévere, muy bacán. Te van a hacer ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y sobre todo te van a hacer sentir feliz. Es un fin de semana también donde pondrás en una balanza lo que quieres en el amor y lo que no quieres en el amor. Y con base en eso estarás tomando una decisión de una persona que te tiene ahí en espera o que te tiene ahí penando. Es un fin de semana donde los escorpianos y las escorpianas en situaciones sentimentales tomarán decisiones. En situaciones laborales serán los reyes. Se aspectan personas ya conocidas. Vámonos con Sagitario. Sagitario es un fin de semana con la carta del caballero de oros donde una persona quisiera que te aparecieras en su vida nuevamente. Es una persona que va por el camino muy triste, muy lento, muy lenta porque no sabe qué rumbo, qué camino tomar, si esperarte o no. Y está un poco indeciso, indecisa si acercarse o no hacerlo. Porque le da muchísimo miedo tu no correspondencia. Sagitario, has confundido a esta persona tanto que no sabes si realmente tú gustas de él o de ella o no. O si tiene oportunidad o no. Bueno, finalmente te estará tirando indirectas para que tú tomes acción y va a ser completamente correspondido. El caballero de oro se aspecta a alguien queriendo que pasen cosas entre ustedes, pero también queriendo que tú seas el de la iniciativa o la iniciativa. Se aspecta a tratar con personas conocidas. Capricornio, la carta del paje de copas en viceversa. Bueno, Capricornio estará como un poco volteándosele las cosas, como que emocionalmente un poco loco, loca, como que muy revuelta las emociones en ti, Capricornio, el fin de semana por cosas que se te salen de las manos, por cosas que no salieron como lo esperabas. Y simplemente es un fin de semana para tener la paciencia necesaria de entender y comprender que el otro es un ser completamente diferente a mí y que realmente no puedo hacer o pretender que haga lo que yo quiero siempre. Es un fin de semana donde muy probablemente tratarás con alguien ya conocido, con quien está saliendo y que de pronto las cosas podrán tornarse un poco complejas, pero que al final del día las cosas se van a arreglar. Se habla exactamente de que habrá una reconciliación entre tú y una persona, luego de un diálogo bastante complejo o bastante emocional. Dice con el paje de copas también que tú vas a rechazar una invitación que te llegue este fin de semana. Te van a invitar a un lugar y tú vas a decir que no. Dice también, porque sobre todo lo veo acá abajo, que esconderse no es positivo. A veces salir, expandirse, proyectarse, hablar con otra gente puede sanar el corazón. Vámonos con Acuario, la carta de la muerte. La carta de la muerte habla de un renacimiento y cosas que empiezan a surgir dentro de ti. Probablemente empiezas a interesarte por una persona o empieza esa persona a interesarse por ti. Es alguien ya conocido con quien probablemente te vas a ver este fin de semana. Vas a interactuar y quizás vas a acercarte y esa persona a ti empiece a generar emociones, sentimientos, sentires y demás. Es un fin de semana con la carta de la santa muerte que podría estar reavivando algo dentro de ti. También puede ser alguien que ya estuvo en tu vida, que haga su aparición este fin de semana y probablemente se te remuevan algunas cosas. O que le veas y eso se te remueva algunas cosas y vaya, se vaya tendiendo a poderse ver este fin de semana ustedes dos a solas. Pisces, la carta del rey de copas. Vas a intentar controlar tus emociones de acuerdo a una situación que vas a ver. Sobre todo yo siento que alguien te va a remover emociones que tenías allí un poco internas. Probablemente te encuentras con una persona y esto te remueva mucho emociones y situaciones que viviste con él o con ella. Por otro lado también podría implicar celos que vas a sentir de tu pareja o de tu persona especial con la que estás saliendo. Por verla con otras personas o probablemente podría ser que vengan personas a quererte como sacar, invitar y demás. Y tú no quieres por no generarle tristeza, daño o perjuicio, prejuicio a la persona con la que estás saliendo. Habla mucho de cuidar tus acciones y cuidar tus emociones. Ser muy prevenido y precavido. Pisces en el fin de semana. Si tratarás con gente conocida, definitivamente te tratarás con gente conocida. Y dice, ojo con la gente chismosa por ahí porque si te ves mal parqueado o mal parqueada te van a inventar cuentos. Mensaje final de este tarot fin de semana para ustedes, para nosotros pues, porque yo también entro aquí. Una carta, la carta de la torre en viceversa. Habla de claridad luego de un fin de semana lleno de muchas cosas. Te va a traer claridad. La carta de loco. Nuevos comienzos te traerá este fin de semana. Haz de copas, sobre todo en el amor. Nuevos comienzos y nuevas etapas en el amor. Estabilidad en el amor. Cosas inesperadas que van a ocurrir, pero que al final te darán nuevos comienzos. Me encanta. Confirmaciones a tu lectura. Uy, compromiso. Se expecta un posible compromiso después de este fin de semana con lo que pueda suceder. Aburrido. No te quedes aburrido en casa. Sal y ve más opciones. Juegos de miradas, coqueteos y demás que van a ver este fin de semana. Olvídate de las decepciones y trata de cortarlas y quitarlas. Leo, específicamente. Ilusionado. ¿Hay alguien ilusionado por ti, Leo? Si es que estás escuchando esta lectura. O alguien de Leo ilusionado por ti. Fuera del país. ¿Planas de viajar? No sé. Estarás hablando sobre eso. Máscara. Muéstrate tal cual eres. No trates de ocultar tu esencia. Reflexión. Luego de este fin de semana vas a reflexionar mucho sobre tu vida sentimental. Porque tú vas a querer buscar estabilidad más que cualquier otra cosa. Llevas mucho tiempo soltero o soltera. Y quizás todo fue por un malentendido entre tú y alguien, ¿no? Porque tú querías intentar algo con alguien. Me sale el signo de Acuario. Analiza muy bien las personas que te acercan este fin de semana. Y finalmente dice relación sentimental. Me habla mucho de que puede ser el principio de una posible conexión sentimental este fin de semana para ustedes. Iniciales que pueden ser importantes o relevantes para ti que me estás viendo ahorita. Mira muy bien. Puede ser nombre o apellido de personas con las que vas a tratar hablar, verte charlar o tener algún tipo de acercamiento durante este fin de semana. Son estas iniciales que te estoy mostrando en pantalla. Si te gustó no olvides darle like. Yo feliz, encantada y muy agradecida de tenerte aquí. Te veo mañana si así me lo permiten con más predicciones. Te quiero mucho.